Esta propuesta es la segunda fecha del campeonato litoral de Standard Paddle que organiza la XSup Company de Buenos Aires. ¿De qué se trata concretamente este deporte? Bueno, este deporte es un surf con remo, es la combinación. Se trata, bueno, obviamente de remar parado arriba de una tabla, sea en río, mar, laguna, donde sea. Los circuitos van cambiando, depende del lugar donde se haga el campeonato. Gente de muchos lugares, Ángel. Sí, Villa Gesell, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Y están esperando de Villa Langostura, estamos esperando. Mariloche, de Uruguay creo que también vienen dos. Y bueno, más gente todavía a falta de Mar del Plata que lleguen. ¿Se prepara y se acondiciona el río para esta competencia? Y no, mirá, se acondiciona la alargada porque se larga corriendo con la tabla en la mano. Y el río esperemos que esté como está ahora, tranquilo. Lo único que se puede hacer es esperar, bueno, que esté bien. Si llega a estar medio movidito, son condiciones que representan la naturaleza. Hay que correr igual.